Shalom, la paz sea con ustedes. Es un gusto nuevamente subir esta profecía de parte del Eterno, sabiendo que es de bendición para todos aquellos que la reciben con una mente abierta y un corazón correcto. Nuevamente, el Eterno Padre nos da de su palabra y nos confirma sus profecías. Esta palabra me fue revelada el 17 de marzo del año 2015 y se titula así. Llegarán los tiempos de Ego y Mago. Pronto llegará el tiempo de Ego y Mago, el tiempo de la restauración. Los carneros y los cuernos están preparados. Ellos querrán hacer holocaustos sobre lo ya perdido, pero no lo recibiré. Han puesto en ira al Todopoderoso. Han puesto mi tierra en manos de los Moabitas. Ay, levantarán sus tiendas y serán escarnio para ellos. El ardor y mi ira llegarán. Ay de ti, Jerusalén, porque has convertido mi tierra en guarida de ladrones. No tendrás paz hasta que reconozcas a tu Dios de Israel. También mi ejército se prepara. Y vendrán úlceras sangrantes para aquellos que levantarán su mano contra mi nación y como estiércol quedarán. Y hay de aquel que en estos tiempos no esté limpio, porque irá de lugar en lugar buscando la verdad y no la hallará. Y dirá entonces dónde está Dios. Amén. Y aprovechando este espacio, les anuncio que en los siguientes videos estaremos impartiendo algunas enseñanzas y respaldando las profecías que hemos subido a este canal. Que el Eterno nos llene de sabiduría para cumplir su propósito. Amén, hermano. Amén. Amén. Amén.